Chicos, un día de primavera del año 2012 en Londres, Inglaterra, un grupo de trabajadores del sector construcción encontró algo muy extraño mientras realizaba los forados para la construcción de los cimientos de un edificio. De un pozo cercano se escuchaba el llanto de un animal, un llanto de auxilio, de ayuda, un llanto de desesperación que inmediatamente estos buenos hombres fueron a atender. ¿Quieres conocer un poco más acerca de esta historia? No, no me importa. Allá vamos. La pequeña historia de Matzi, el animal sucio. Número 5. Auxilio. Después de una inspección muy detallada dentro del pozo, los trabajadores encontraron un sucio bulto que se movía de un lado a otro en medio del concreto que empezaba ya a secarse. Pronto, se dieron cuenta que lo que se movía en el concreto era un pequeño cachorro que al parecer cayó dentro del pozo y quedó atrapado debido a la viscosidad del cemento fresco. No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí ni qué heridas pudo haber sufrido durante la caída, motivo por el cual los trabajadores decidieron sacarlo con el mayor cuidado posible para rescatar al animal sin empeorar su situación. Cuando finalmente los hombres lograron sacarlo del pozo, vieron al cachorro cubierto totalmente de concreto, quien debido al agotamiento se movía a duras penas. Se decidió llevarlo inmediatamente a una clínica veterinaria donde puedan atenderlo y tratar sus heridas apropiadamente. Número 4. Inusual Este rescate es realmente algo inusual y poco común ya que el animal fue encontrado en el centro de negocios de Londres, un lugar donde se encuentran muchas empresas y rascacielos y donde la construcción de nuevos edificios es el pan de cada día, por lo que, obviamente, este sitio está lejos de ser un lugar habitable para animales de naturaleza salvaje, motivo por el cual los trabajadores del caso en cuestión, además de sorprenderse, nunca creyeron encontrar un animal entre ladrillos y concreto. El héroe de esta pequeña historia fue llevado inmediatamente a una clínica veterinaria donde primero se le limpió el pelaje del concreto que aún estaba fresco, pero la parte más dolorosa para este pequeño amigo fue quitar de su piel el concreto seco, tarea que le tomó a la médico veterinaria unas 3 horas aproximadamente. Número 3. Sorpresa Cuando se removió completamente la tierra de este pequeño amigo, tanto la veterinaria como los trabajadores se dieron cuenta de que no se trataba de un cachorro en absoluto, sino que se trataba de un pequeño zorro. Los trabajadores de la construcción, sorprendidos con la revelación, decidieron llamarlo Matzi. No se sabe cuánto tiempo estuvo atrapado, pero en cualquier caso tuvo mucha suerte, porque si no hubiese sido por los trabajadores, este zorrito hubiera sido parte de los cimientos del edificio y hubiera tenido un final muy doloroso por el peso del concreto que aún tenía que soportar encima. Número 2. Matzi. Al momento de ingresar al hospital, Matzi tenía hipotermia, un fuerte shock y mucho concreto pesado adherido a la piel. La fuerza se le fue tras varios intentos de querer salir del pozo lleno de concreto, pero la tensión rápida que tuvo hizo que se recuperara pronto y hoy es parte de la familia de uno de los trabajadores de construcción. Estoy seguro que tú, al igual que yo, estás muy contento de que esta historia haya tenido un final feliz. Y no olvides que, para tener más finales felices alrededor del mundo, solo tenemos que ser mucho más empáticos, tanto con las personas como con los animales. Esto quiere decir siempre tratar de ver las cosas como las ve el resto y actuar en base al respeto al prójimo. Número 1. Zorros. Chicos, para terminar este video me parece correcto hablarles un poco sobre los zorros. Estos animales muy inteligentes y astutos son los caninos más pequeños que existen, ya que su tamaño máximo es comparable al de un perro mediano. Difícilmente vas a divisar a varios zorros juntos, ya que estos animales suelen preferir la soledad a la hora de moverse. A diferencia de otros caninos, no viven en grupos y salen a cazar solos en busca de presas para alimentarse. Si bien son animales solitarios, a la hora de cuidar a sus crías, los zorros actúan en conjunto formando una especie de familia. A los zorros también les encanta jugar, incluso con otras especies como los perros, gatos e incluso humanos, ya que también sirven como mascota. Su principal juguete son las pelotas, y se sabe que estos animales habitan cerca de los campos de golf tan solo para robarse las bolas que lanzan ahí. Como dato adicional, la especie de zorro más pequeña que existe son los fennec o zorros del desierto. Se caracterizan por sus orejas puntiagudas y largas y por no pesar más de un kilo y medio. Ellos viven en el desierto del Sahara y en otras zonas de Arabia Saudita. Ah, que son muy lindos estos primos de los firulais, ¿no? Ah, que son muy lindos estos primos? Gracias. ¡Suscríbete! 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 Obviamente solo si mi contenido te gusta Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook Suelo subir videos interesantes todos los días Muchas gracias por ver este video No sabes cuánto me ayuda Te mando un muy pero muy fuerte abrazo ¿Que no lo quieres recibir? No me importa, igual te lo doy Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!